Llegó la que hacía falta aquí en Nueva York, con el que hacía falta en Nueva York. Mira, esta mujer está enamoradísima de ti, ella se llama Lissé de Rosas Sin Espinas. Mándale un saludo. ¿Cómo que Lissé de Rosas Sin Espinas? ¿Todo ese nombre? Sí, Rosas Sin Espinas es el buen saludo. Mándale un saludo. Bueno, Lissé Rosas Sin Espinas. Punto com, para ti baby. Te adoro, te amo, te sigo. Estoy loco porque me ves con el látigo de... ¿Ah, sí? Sí. Ojalá que algún día una de esas espinas me pique. ¡Uy, cógelo ahí, mi amor! Guárdame eso de ahí. Bueno, mira, comenzamos con el que hacía falta. ¿Cómo te sientes de estar en la inauguración de este restaurante? ¿Cómo te sientes de estar en la inauguración de este restaurante? Tu amiguísima, la amiga. Contento, contentísimo de primero estar en Nueva York, que es una ciudad que quiero muchísimo, compartiendo con la colonia dominicana, los latinos de aquí de Nueva York, que somos muchísimos, con los que me siento sumamente identificado. Y, bueno, siempre es un honor como que apadrinar o echarle la bendición a negocios. Así que, para mí, contentísimo, también muy contento de estar aquí conmigo y pasarla bien. Claro. Yo quiero más que nada pasarla bien y echarle la bendición. Estábamos hablando con Ana Brenda y me dice que una de las cosas que a ella le va a hacer falta cuando se termina la novela es estar contigo, porque te hicieron como muy bonita química. Sí, mira, es que, pues, ¿qué te digo? Yo llegué a México en el 2008 cuando hice sortiles, lo compartimos, había en roles ahí. Éramos los mejores amigos en la historia y desde ese momento nos hicimos muy amigos. Y, pues, la amistad siguió y ahora en la que no pude amar nos hicimos todavía muchos más amigos. A nivel de agitivo que uno, es muy raro tener con una amiga y la gente también malinterpreta eso. Y yo te podría decir que no tengo muchas apellidas, pero de las pocas, de las pocas que tengo, Ana Brenda es una de ellas, la adoro, es una chica a la que yo les puedo contar todo. Yo sé muchas cosas de ellas, ella sabe muchas cosas de ellas. Y hay una amistad muy linda, hay una amistad muy linda que yo te la podría comparar con una de las amigas maneras. Oye, hablando de amigas, o amiguitas, o novios, o noventudas, ¿dónde dejaste a Dana? En Dana también, no pudo venir, es como invitada, pero justo hoy empezó ella con su lectura, su trabajo de mesa. Pero si su novio, claro. Su trabajo de mesa, qué bonito amor, qué bonito amor, qué bonito amor, qué bonito amor, oye, estábamos haciendo una encuesta con algunos famosos, referente al toile de Jennifer López, que ha dado muchísimo de qué hablar. ¿Sabes lo que está llegando? Sí, creo que el de I, que ella lo lleva y lo trae. Que tiene mi amor, esa diamante, perla, ruiz, y toda esa cosa. ¿Alguna vez tu haría una cosa así, tan extensa? Pues igual le va a salpicar. ¿Cuál es la diferencia de este toile que no tiene el toile de tu casa? Nada, igual le va a salpicar, o sea, que a ver, a ver si los rubíos, los diamantes le van a proteger cuando salpille, o sea, no me hace ningún tipo de sentido, pero bueno, cada quien con su historia, ¿no? Cada quien con su historia, yo la respeto, me gustaría de repente sentarme aquí al día en el toile para ver qué se siente. No sé, me parece una cuestión un poco excéntrica, pero cada quien con su historia. Mi amor, yo te deseo muchos éxitos, entonces, entrando a El Salvador, ¿esto para cuándo? ¿Cuál fue la parte que más te gustó, la que menos te gustó? Es un especial. Sí, sí, yo sé, pero aquí no. ¿Tú quieres grabar esto para cuando haya terminado? Para cuando termine los Estados Unidos. ¿La parte que menos te gustó? Bueno, la parte que menos me gustó, de la que no podía amar, como pudieron ver, pues fue el maltrato y la manera en que me dieron cariño en la casa. Me tocaba, ¿no? Y la parte que más me gustó fue, sinceramente, el tener la oportunidad de poder interpretar a un gran personaje, un gran elenco y sobre todo el apoyo del público. Pero claro, el castigo, nada que ver. ¿Cómo te llevaste con Jorge Salinas y con Jorge Salinas? Con Jorge, increíble, hice una amistad muy especial. No tenía la oportunidad ni de trabajar ni de conocerlo, pero hicimos una química muy bonita. Yo, pues, me hacía mancuerna con él, pasé diario, era con quien más trabajaba, porque era su mejor amigo, era su abogado, era su consejero, era su traicionero. Entonces, hubo una amistad sincera y bonita que todavía existe. Estuve en su boda, estuve también en su profesor de su enfermedad y sobre todas las cosas, fue una persona que me aconsejó mucho a la hora de interpretar a mi personal. Y eso yo siempre se lo voy a agradecer porque él es un gran actor aquí al respeto y uno es una honra y uno tiene que ver el polo ahí, ¿no? Y él tuvo la humildad de aconsejarlo porque otro no te dice nada y que cada quien haga su trabajo. Y para mí eso vale mucho. Esa sinceridad y esa humildad de Jorge a la hora de apoyarme en la estructura de mi personaje, pues, para mí vale mucho. ¿En qué se identifica el personaje en la novela a tu persona? Eh, te diría que en lo luchador. ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! A mí no me gusta hablar de mí, pero sí te puedo decir que soy un luchador. Y Bruno Rey, haciendo las cosas bien o mal siempre, demostró que es un luchador que él quería recuperar lo que era de él. Hizo cosas que no son de vida. Matar gente, robar, engatusar. Pero sí quería luchar por algo que en un momento sucedió. En ese sentido, sí te puedo decir que hay una conexión entre él y un servidor y el luchador. ¿Por qué siempre te ponen de villano? ¿No te lo recono? Bueno, ahora tengo la oportunidad, gracias a Dios, dentro de muy poco. Ya me voy a Colombia, donde voy a tener la oportunidad de interpretar el protagónico del remake de La observadora. Se va a llamar La Otra Cara para nuestra cadena. Y estoy muy contento porque sí había tenido la oportunidad de hacer buenos. Lo subarriga en Perú, trabajé en España donde también hice de buenos, pero no se vieron acá. Entonces, justo todos los proyectos que hice acá y que se vieron en los Estados Unidos y en México, me tocaba hacer de mal. Lo que hacía de bueno no se veía. Pero ahora sí tengo un gran personaje, una gran historia y voy a hacer de bueno. Así que espero que les guste. Gracias, mamá.